Más noticias, hacemos enlace a nueva cuenta con nuestro compañero Miguel Lozano. Miguel, buenos días. Muy buenos días, ahí en el estudio nuevamente. En este momento me encuentro con Manuel Ortega, quien es el coordinador del transporte filmativo en Ciudad de Corte. Manuel, muy buenos días para el radio del 60. Pues coméntanos, ¿cómo van los avances del transporte filmativo? Buenos días, Miguel. Buenos días. A todos vamos avanzando. Poco a poco vamos aprendiendo los componentes de lo que hemos hablado. Hablado, con esto, para el día de hoy ya tenemos listos los proyectos ejecutivos, que es la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, para empezar la inmediata situación y la fronza de construcción de las obras de infraestructura. Estamos hablando de espacios, de resguardos, talleres y terminales. También tenemos reuniones con gente del municipio para ver cuáles van a ser las obras que están en proceso por parte de la Administración Municipal. Con el fin de que estas quedan concluidas antes del mes de noviembre, para que no afecten la operación del sistema. Platicamos con la Junta Central, con la Junta Municipal de Aguas. Va a haber una obra de un colector, donde va a haber una pequeña afectación a un lado del carril confinado, pero se está programando todo para que el mes de novieje. Entonces, hemos estado trabajando y coordinando las actividades de las distintas dependencias por el fin de lograr la implementación del sistema de transporte en el mes de noviembre, tal y como lo indicó el señor gobernador. Y los esfuerzos están coordinados para implementarlo en una etapa cooperativa para ese mes. Fueron las vueltas indirectas, que había comentado algunas afectaciones de manera tomada con nuestros trabajos. Ya revisamos, tomamos vueltas indirectas, sin colocar ningún problema. Se platicó con la Secretaría de Dirección de Veras Públicas para pavimentar algunas zonas que se requieren. Con las otras, sí, sí hubo negociaciones con la gente. La gente se estuvo impuesta a apoyar el proceso y ya no más cuestión de gestionar recursos para cumplir con los compromisos con las afectaciones. Que no hubo demoliciones, no va a haber demolición alguna en ninguna afectación, pero sí algunas áreas de estacionamiento o áreas de patio que tienen algunas zonas donde van a cruzar las vueltas indirectas. Entonces, vamos avanzando poco a poco en los componentes, donde tiene que implementar, insisto, el sistema de transporte en Juárez para el mes de noviembre en una etapa cooperativa. Bueno, acabamos de escuchar a Manuel Ortega, quien es el coordinador de transporte sin más inicio de Juárez, el cual nos va a conocer sobre los avances de este medio que tanto desde la Ciudad Juárez y que ya para el mes de noviembre estará en funcionamiento. Ese es el reporte que se tiene en este momento y en el estudio. Gracias, Miguel. Muy buenos días.